Vamos saliendo del Metro Revolución y nos encontramos esta joyita Flautas y Quecas Charly, de verdad, bien sabroso Y dicen que donde hay gente está rico, así que estamos esperando que nos toque turno Van a poner ahí algunas cantidades de aceite porque el consumo es tremendo Aquí la ventaja de este lugar es que trabajan 24-7, no dejan de chambear A la hora que vengan los vas a encontrar con el mismo sabor, el mismo sazón, la misma atención De verdad, que se lucen aquí con las flautas de 3x30 Y lo bonito de este lugar es que una vez que te entregan tus flautas Le pones la guarnición que quieras, desde lo que es el quesillo rallado La crema, el repollo, la salsa verde, la salsa roja No, no, te sirves como rey Haz de cuenta que llegaste a casa, te ponen el platito y te dicen Sírvete lo que quieras de guarnición, la salsa que se te antoje Y pues ahora sí venimos con hambre, tenemos el tanque lleno, queremos recargar Porque el trabajo va a ser fuerte, está haciendo un poquito de calor Pero como México no hay dos Por eso amo, amo México, por eso soy dignamente mexicano Y ahora sí que pues que me dejen desmentir los que han probado estas bellezas de flautas Aquí afuera del Metro Revolución, son un manjar Ya te la sabes, comida exprés, rápida y bien sabrosa ¡Gracias!